Escucha esta frase Alberto, volar es humano, aterrizar es divino. Esa frase es de un aviador Alberto, de un piloto que nos acompaña a esta hora. Un hombre que rompió un récord el año pasado en su propio avión, un Dreamliner, un Boeing 787. Hizo el vuelo más largo de la historia, Seúl, Buenos Aires, 20 horas 10 minutos, allá arriba Alberto. Por eso dice, volar es humano, aterrizar es divino. Hay un libro ahí, supongo. Pero, oígame la historia del señor. Es aviador, como a él le gusta que le digan, como le gustan los pilotos que les digan aviador. El señor es emprendedor gastronómico, es cineasta y es médico. Pero, tal vez lo más importante de nuestro invitado. Tiene un corazón del tamaño de su Dreamliner. Capitán, doctor Enrique Piñeiro, buenos días. Buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Dónde se encuentra, Capi? Ahora estoy en Buenos Aires, no por mucho. Mire, hablar con usted requeriría, como dice mi compañero, un libro, una película. Son tantas sus aventuras. Pero me interesa la más reciente, que es su acción generosa de solidaridad con la situación de Ucrania. ¿Cómo fue esa experiencia de ayudar a sacar refugiados que querían escapar de la guerra? Fue muy bueno que lo hubiéramos podido hacer. Fue muy malo que tuviéramos que hacerlo. Porque la verdad que es muy triste todo. A diferencia de otros refugiados que me he sacado de Niamé y de Níger, que a partir de un lugar que los ciudadanos iban a estar bien, hablaban francés, no me ponían la boca, se la iban a arreglar. Y todos eran cánticos, celebraciones, plegarias, baile, es una alegría. Están acá en una pesadez, en una tristeza, en un desgarro emocional para poner las mascotas en la bodega y explicarle que después lo hicieran para ver. Pero que esa mascota representaba un peño emocional tremendo, un desgarro que están sufriendo otras familias. Porque el sangue es un pactaje como nunca vas a volver a ver. O sea, son dos mujeres, niños y ancianos. Han dejado atrás a los niños a sus padres, a la mujer de su marido y a los ancianos a sus hijos. Y es muy desgarro. Y cuando llegan a la tierra, maltrariamente a lo que dice el título del show, no tiene nada de vino a por estar, porque es el quebranto emocional ahí. Es porque se dan cuenta que efectivamente sucede. Están en una tierra donde no hablan el idioma, no conocen la cultura, sus destrezas laborales no están validadas. O sea, imagínate un día para el otro soltar todo, llevarle tus mascotas, tus dos hijos y de afuera. Como lo hacen, hablas el idioma. ¡Tremén! Siguiendo en esa línea solidaria suya, usted también tiene otra ONG donde asesora legalmente a personas condenadas injustamente. ¿De dónde surgió esa idea? ¿Conoció algún caso o algo de su vida personal? Cuéntenos un poco. Sí, no, fue una... Se me cruzó un caso, como yo estaba en mi época que hacía documentales, de una persona que la policía había disparado al auto, se habían equivocado, estaban buscando un auto blanco. Acá en Buenos Aires la policía no tiene mucho empacho en disparar. Y cuando vieron el desastre, hicieron porque encima una bala le pegó en la mandíbula, se desmayó, atropelló a dos mujeres y un niño, los mató, después que perdieron a otros del auto. Entonces plantaron un arma y le hicieron pasar por un asaltante. Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer esta película que se llama Rappi, como yo, que Rappi en el lunfardo argentino tiene que decir policía. Y obviamente la película fue muy popular en todas las cárceles del país. O sea, me llamaban a proteger la película y a hacer la charla con películas casi de todas las cárceles del país. Cosa que además me gustaba porque de alguna manera era un público cautivo. Y nada, o sea, la cosa que se tardaba mucho en los debates. Pero ahí me di cuenta que todo el mundo, venía a varias gente y decían yo también soy inocente, ¿qué pasa conmigo? Eso no fue una película por cada uno. Y ahí me acordé del Innocence Project, que es una ONG americana que ha sacado más de dos mil personas de la cárcel con la prueba de ADN, que las han desvinculado de los crímenes con los presidenciales en Ponceos y que no habían cometido. Y a la vez, también sacaron casi 16 personas del metro con buena muerte. Entonces, nada, fuimos allá, hablamos con ellos, nos bendijeron para abrir la filial argentina y a partir de ahí trabajamos muy cerradamente con ellos y hemos sacado ya a tres personas con fallos del Corte Suprema. También la nota amarga que una de las tres personas de los nueve meses de estar afuera se suicidó porque 11 años de cárcel se quedaron en la cárcel, se quedaron en la cárcel a cualquiera. Y nada, así fue que nació el Corte Suprema. Señor Piñeiro, sobre estos vuelos que usted ha realizado con refugiados ucranianos, ¿qué nos puede decir sobre el tema de la seguridad? ¿Qué tan complicado fue sacarlos teniendo en cuenta una situación tan delicada y tan peligrosa en un momento de guerra en Ucrania? Tuvimos un par de sobresaltos a 10.000 sentadas de espacio aéreo polaco en el tercer o cuarto vuelo que estamos haciendo. Nos pararon, nos pidieron que hiciéramos espera en la posición, nos tuvieron 45 minutos diciendo que el Ministerio de Transporte Polaco no autorizaba el ingreso a espacio aéreo, cosa que era un noxudo porque todo el mundo estaba tomado. Pero no hubo mayores sobresaltos y por ahora de eso me quedó en Praga y cuando realizamos en Praga corté los motores y en el momento de corter los motores en la plataforma me dijeron ahora sí está autorizado. Lo cual, bueno, trajo una demora internal, me concluyó todo el proceso del bar, que la gente estuvo dos horas en el avión sin poder. Y bueno, pero no, tampoco fue tan grave. Y el espacio aéreo polaco por ahora no ha sido no ha sido violado ni por ni por infecciones aéreas ni por armamento radiobiliado o teleobiliado así que por ahora sigue obligando las la mínima garantía para operar. Usted ha realizado acciones humanitarias en distintas partes del mundo, pero de todas ellas ¿cuál es la que le ha impactado más y por qué? Más y por qué el contraste que te decía de los refugiados a mí con los refugiados ucranianos y cómo la aceptación también hay una discriminación muy grande en cómo se aceptan refugiados de África y cómo se aceptan refugiados de Ucrania porque el refugiado de Ucrania el malo es otro entonces Europa abre sus brazos cuando Europa es la mala que fue depredando el África por siglos ahí mira para el otro lado y sigue depredando porque hoy día están haciendo pesca costera 30 milas y están dejando sin trabajo a un montón de pescadores que salían con sus cayucos por el día y volvían con presas de peces hoy día eso ya no lo ven están todos los cayucos ahí vacíos y hemos sobrevolado toda esa zona en muchos relevamientos de pesca ilegal sea en Argentina en Senegal en Mauritania en Santa María se le puede estar con un avión y la verdad que es tremendo como Europa sigue depredando y sigue mirando para el otro lado cuando tiene que rescatar un áfago del agua aunque esa migración marítima está forzada por esa depredación secular así que es también muy particular eso de que como la solidaridad funciona en base a la responsabilidad que tenés con el daño que se produce volar es humano aterrizar es divino Alberto imagina usted la cabina de un avión en un escenario a escala real tal cual es la cabina y una escenificación de la reflexión sobre los miedos que tenemos a los aviones a volar a las turbulencias a los aterrizajes bien bien interesante ejercicio para quienes tienen pues esa ese temor esa fobia Alberto le escucha el capitán si para los que la tenemos pero mire capitán estoy absorto con los beneficios de sus obras de donde salen los recursos económicos para atender tanto compromiso repito tan tan generoso y solidario salen de mi patrimonio porque yo en realidad elegí muy bien a mi abuelo por un lado y después aprendí a invertir con los otros institucionales del lado y la verdad que quizás no te enseñan pero debería enseñarte en la escuela te dicen que la ahorra la base la fortuna y nadie te cuenta nada sobre la integración así vas a perder el talento entonces en base a eso obteniendo todo el patrimonio declarado en cabeza propia y la sociedad que tengo en la mayoría se llama Chorita de lo cual da una conferencia muy clara porque el nombre de mi restaurante en Buenos Aires vos podés disponer libremente de tu patrimonio entonces nada me parece que en un concepto de capitalismo disruptivo donde vos decís pero por qué tú decís que una persona supone tanto dinero y nadie lo pare los países nórdicos tienen un sistema fiscal más más socialista en ese sentido llega un punto que si ganas más dinero te vas a sacar con menos dinero en la mano entonces no te conviene pero acá es intimidado entonces digo en un punto los objetos de lujo como un llate privado un avión privado le encontramos un barco de 60 metros para que siga sacando náufra o de Mediterráneo pero yo a veces en broma digo que es un llate privado y esos objetos de lujo que no cumplen ninguna otra función más que satisfacer una especie de furia vehicular porque siempre se ponen aviones se ponen barcos se ponen autos queda un punto que vos decís pero no podemos hacer algo un poco más suplico con esto y ahí nace porque cuando pienso María hacer un documental en un país muy peligroso me di cuenta que toda la logística aérea de la ayuda humanitaria está medio de librar a la abuela de Dios algunas compañías son buenas en que todas cobran fortunas otras son compañías de países raros con pilotos brusos que volvieron a Afganistán con aviones brusos medio desvencitados ahí me cambié la ficha de armar una ONG con gestión de riesgo de línea aérea piloto de línea aérea y aviones de línea aérea bueno esa es otra frase para anotar es que escogí muy bien a mi abuelo y voy a la última pregunta cuando usted estaba muy muy joven había podido seguir disfrutando de lo que dejó el abuelo y no tener que trabajar si diera un poquito la mirada atrás siendo médico siendo actor siendo director siendo piloto siendo filántropo usted realmente cuando estaba muy jovencito que quería hacer en la vida piloto pero sin ninguna duda de los tres años no tenía la menor duda la menor crítica ocasional de nada era era lo que yo sentía que que vine a hacer acá a volar digamos al plano laboral y el problema es que yo nunca sentí que estaba trabajando me parecía como una diversión en todos el teatro el cine actuar una misma cosa que hacía de chico o sea yo de chico jugaba a los cabos y se acuaba y decía pum te maté y el otro decía que no que la bala no le había pegado y yo decía sí tenés que tirar ahora te dan un arma gigante explotas arruido dan una llamarada el otro se le mancha la camisa de sangre y se tira al piso sin discutir y decían te pagan por eso o sea como decís vamos a y claro me di cuenta que en toda mi vida nunca había trabajado cuando abrí el restaurante ahí que empecé a cocinar eso eso sí trabajo es muy lindo es trabajo como yo quería ser piloto toda la vida cocinar también me gustó mucho siempre descubrí la alquimia que había un huevo crudo me puse calor en una sarténcita que todavía detengo y se transformó en un huevo frito yo no podía creer hubo momentos pivotales de mi vida capitán cuénteme del restaurante cómo se llama dónde queda y cuál es diría usted la línea de cocina que ofrece se llama anchoita queda en buenos aires y la línea de cocina hacer algo es lo que más me pasa de la argentina que no usamos los recursos que tenemos tenemos los mejores jugadores de fútbol del mundo y no ganamos ni a las bolitas esta vez ganamos oportunas en la copa médica y de alguna manera lo seguimos haciendo entonces la búsqueda de esos recursos poner en valor los pectados de agua dulce tenemos un montón tenemos 15.000 kilómetros de costa y no podemos pecar entonces todo un desarrollo hasta que pudimos dar pulpo argentino pasaron dos años y los productores de quesos argentinos que te aseguro que no extrañas no para nada financiar y nada es eso es esta idea y no obviamente con el criterio de la comida argentina pero los vinos son del mundo porque ahora hay vinos y vinos en todos lados y eso es mucho uso de la tecnología cuando se puede o de las fuentes primarias cuando se tiene el fuego en todas sus formas y sus ovnis asiles capitán en sus recorridos me imagino que habrá parado alguna vez en Colombia recuerda algo de Colombia un montón sí, sí fui varias veces a Bogotá me acuerdo de Andrés tarde de Reyes es un lugar único en el mundo y jamás bien de Brasil es impresionante muy lindo el mundo perfecto se fue muy bien aquí a la noche porque el avión se dio a la noche y a eso agreguele el uniforme que el uniforme siempre ayuda ¿no? sí sí simplifica unas cuantas cosas cuando pasan por los controles está mejor capitán Piñeiro qué placer escucharlo muchas gracias por atendernos y felicitaciones por la linda causa que usted lidera gracias y gracias a usted por la invitación un abrazo un abrazo